¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este concierto, aquí José Marmolejo Pues nada, invitándolos a escuchar y que disfruten esta serie de canciones que elegí para todos ustedes con mucho cariño Especialmente a la gente que ha estado siempre conmigo, mi familia, mis amigos, que siempre me han apoyado Y pues a manera de agradecimiento, quiero regalarles estas tres canciones que han marcado en mi carrera, mi artística La primera pues es muy especial porque siempre a todos lados donde iba siempre me la pedían que la cantara La segunda es, pues es mi canción favorita, la disfruto mucho y fue la primera canción que pudieron escuchar ustedes en tiendas digitales Y pues la última pues es en alusión a lo que estoy haciendo ahora en este momento Pues nada, bienvenidos nuevamente y que lo disfruten mucho Soy 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 Tu primera vez Soy Soy Quien te hizo mujer Yo 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 no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tan solo soy amor Yo 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 No pretendo ser Yo No pretendo ser Yo Te quiero tener Te quiero tener Siempre junto a mi amor Siempre junto a mi amor Para siempre Para siempre así Soy Soy Tu primera vez Soy Tu primera vez Soy Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy 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 La fuerza de amar La fuerza de amar Esa claridad Donde podrás ver Tú Siempre vivirás Como Oro en mi pie No 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 me olvidarás Siempre 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 me amarás Amor Siempre me amarás Amor Siempre me amarás Y siempre te amaré Soy 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 Tu primera vez Soy Soy Quien te quiere Bien Soy Eso Que al final Siempre quedará Mi amor Siempre quedará Mi amor Solo para ti Soy Soy A fuerza De amar Esa claridad Donde podrás ver Soy A fuerza De amar Esa claridad Donde podrás ver Esa claridad Esa claridad Donde podrás ver Donde Ahí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Le vestí la piel Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Cuando yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor Por vez primera Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi alien Tú serás mi edén Mi tenor romance Confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi terrenura Mi terrenura Y mi amor Por vez primera Tu poeta Tu verano El silencio El silencio De mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Soy un niño Enamorado El diseño El diseño De tu sueño En mi Plantado Hoy Consentida Mariposita Prisionera De este amor Que no se rinde Que no se rinde No se rinde No se rinde Que no se rinde Que no se rinde No se rinde Lo sé Que no se rinde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!